Este a Messi y Totti legal en el Player Peak 86 más, no tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos, compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal, hermanos. EA FC24 está llegando a su cierre. La verdad es que Footies, que fue una de las promos más importantes, deja una opinión muy dividida en la comunidad. O incluso hasta negativa. Me gustaría hacer una serie de despedida para FC24, que para mí fue una temporada muy especial como creador de contenido, como consumidor. Lo había dicho en Twitter, que por cierto, si no me siguen, ROXAZORX13, hermanos, por ahí de vez en cuando estamos pendientes. Ya no tantísimo como antes, que antes estaba todo el día de pajín, pero sigo estando pendiente ahí, haciendo updates y todo eso. Les mencioné que esta temporada para mí fue muy especial, chicos, y no solamente por lo que logramos como comunidad, sino también como consumidor. Fue una temporada que en líneas generales me gustó mucho y que de manera personal creo que se vio un poco opacada por unos detalles, una que otra cosa, en el cierre de la temporada sobre todo. El primer video que me gustaría sacar de esta serie de despedida es un video hablando de Footies y acerca de mi conclusión final de esta promoción, porque hoy es jueves, Footies termina el día de mañana a la hora de contenido. Mañana probablemente tengamos Pre-Season o Warm-Up Series, que ya sabemos de qué va, chicos. Básicamente, SBCs Transfer y todo eso. Y pues bueno, voy a hablar acerca de lo que opino de la promoción de Footies y por dónde empezamos, hermanos. La verdad es que hay muchas cosas de qué hablar. Yo creo que lo primero por lo que podríamos empezar es el tema de objetivos. ¿Qué pasa con los objetivos durante Footies? ¿Fueron buenos? ¿Fueron malos los objetivos? Yo diría que pudieron haber sido mejores, pero no fueron tampoco del todo malos, chicos. Hay unos cuantos objetivos que para mí levantan muchísimo como el tema de objetivos durante la promoción de Footies. Uno de ellos es Rhys James. Me parece que Rhys James es el primer objetivo de la promoción de Footies o es de los primeros objetivos de la promoción de Footies. Y también me gustaría aprovechar para mencionar que este Rhys James, básicamente, creo que igual Gianfranco Zola no recuerdo si era de copa, chicos. Pero era de las únicas cartas que justificaban jugar copa en Footies, hermanos. Ya más adelante hablaremos de manera muy breve acerca de las copas o los amistosos especiales durante la promoción de Footies. Pero Rhys James me parece un lateral que a día de hoy sigue destacando mucho y de hecho se puede evolucionar y puede quedar muy bien. Entonces Rhys James para mí es de los mejores objetivos de la promoción, sobre todo porque sale al mero inicio de la promoción de Footies. Otra carta que me gustaría mencionar, mencionable, chicos, tal vez no tan gothir como debería ser, perdón, por la carta, las cualidades y los play styles. Pero igual Marquisio me parece un objetivo que está bien logrado, chicos. Tampoco era tan, tan difícil. Bueno, tenías que jugar con cartas tot, si no me equivoco, pero era solamente ganar 10 partidos en dos jornadas. Creo que Marquisio está bien y de igual manera impulsa que la gente jugara objetivos, que fue algo que casi no vimos durante la promo de Footies. Y también es una de mis principales quejas. No hubo como este impulso, como este drive a jugar o hacer cosas en específico más que grandear, hermanos. Que ya más adelante otra vez llegaremos a esos detalles. Otra carta que yo no saqué porque soy un pinche pajini, de hecho es uno de los síntomas de la promoción de Footies, es Gueyoro, chicos. Gueyoro también creo que es una carta que estuvo muy bien hecha. De hecho, creo que es la MC con más media francesa del juego. Qué cagado, no sabía. Muy buenos stats para Gueyoro. Había que jugar cinco días nada más. Me parece que esta semana no pude estar tan, tan activo. Muy buena cartita de Gueyoro. Me quiero imaginar que la cancha también es gothir. Solamente que no puedo entrar como demasiado en detalle. Lo único que puedo decir es que es una carta que estaba, estuvo bien pensada, chicos. Es un buen objetivo, Gueyoro. Otra carta que parece un buen objetivo, que no le alcanzé a sacar la review, es Gianfranco Sola. Gianfranco Sola, chicos. Creo que, es que les digo, no recuerdo si era jugar Copa Cojones o era jugar en Foot Champions con ciertos jugadores. Sola es muy bueno. Sola está bien logrado. Es una carta que salió la semana, si no me parece, antepasada. Y para la semana antepasada se podía usar, chicos. Se puede usar perfectamente como delantero o MCO. Muy autorizado, la verdad. Buen objetivo. No para perder la cabeza, pero buen objetivo de igual manera. Y otro objetivo que también me gustaría mencionar como rescatable, que está activo ahorita, pero que yo ni de pedo he hecho. Es, eh... Ah, cabrón. Dame un segundo. Media punta. Ya. Raro. Pop. Creo que Pop está bien, chicos, también. Es una carta con doble cinco estrellas. Claramente tiene detalles, pero la veo más interesante que muchas otras cartas de objetivos que la verdad es que pudieron haber sido mucho mejores. Y ahí es donde podemos mencionar unos cuantos nombres. Tampoco me voy a dar tan a detalle porque si no el video se me va muy largo. Uno de esos nombres es Selma Bacha, chicos. Bacha era para mucho más, hermanos. Sobre todo por el nombre, Selma Bacha. Yo creo que la pudieron haber sacado media 97, como en el caso de Bonpastor. Que Bonpastor, que costaba 50, acá es mejor que esta Bacha. Y pues, bueno, como que no motivaba... Es una carta que motiva a la gente a hacerla y a probarla, hermanos. Y creo que la pudieron haber hecho mejor. Así como Bacha, tenemos cartas como el Sharawi también, que fue una carta que, a ver, horrible para la etapa del Honda. Salió tal vez, no, creo que fue también de los primeros objetivos, pero nada especial el Sharawi. Lo mismo aplicaba para cartas como Kudus, como Correa, entre muchas otras cartas. Por ahí, Picket se me puede ocurrir que no estuvo muy ejecutada, pero que también pudieron haber puesto una carta un poquito mejor. Lo que sí voy a mencionar como positivo es objetivos slash SBC. Es que por ahí sacaron uno que otro objetivo porro. Con juego de palabras, ¿no? Como por ejemplo, Mateo Stopa. Juego de palabra de Stopper. Mateo Stopa tiene 99 de defensa. Por ahí vimos una carta que se llama Hamilton, que tenía 99 de ritmo. Otro juego de palabras. El día de hoy tenemos una carta que se llama Fotheringham, creo. Que hace referencia a Fother, porque es una media 99, es un arquero. Eso está bien. Digo, ese tipo de cosas, chicos, siempre van a ser positivas en el juego. Siempre y cuando no le quiten el lugar a otra cosa, que no es el caso. Entonces, para mí, bien lo de los objetivos de porritos, ¿no? Temas de objetivos en general, chicos. Conclusión. Lo dije hace rato, lo vuelvo a decir. Yo creo que no fueron horribles. Porque salva a Rhys James. Salva de cierta manera a Marquisio. Salva de cierta manera a Gueyoro. Pero debieron haber sido mucho mejores, chicos. Estamos en la época final del juego. Sobre todo deberían ser mejores. Yo creo que este objetivo le hizo mucho daño al juego. Enzo Fernández le hizo muchísimo daño, hermanos. Porque no ha habido un solo objetivo que esté al nivel de Enzo Fernández. Y Enzo Fernández salió hace como dos meses. Entiendo que era una carta live. Pero incluso sin el factor live, Enzo Fernández lo ejecutaron súper bien. Y después de Enzo Fernández con las jornadas temáticas y todo eso. Un pinche pollón, hermanos, lo que han sacado. También aprovechar para mencionar el pase de temporada. Chicos, que es parte de los objetivos. El pase de temporada, aquí sí me atrevo a decir que es malo, hermanos. El pase de temporada es malo. Fuera de cartas como Rashford, maybe Udogi, chicos. Tal vez Udogi. Y obviamente Haaland, Garrincha. Todas las demás cartas son cartas que ni en pedo se meten a tu equipo. Por ahí Oberdorf es muy buena, chicos. Sí, o sea, no son malas cartas. Ansu Fati tampoco se puede evolucionar. Dianney se puede evolucionar. Aubameyang creo que se puede evolucionar. Reyten es buena. Pero, chicos, tú contrastas con el pase de temporada antepasado. Que era el de Festival de Fútbol. Y de verdad es un puto mierdón el pase de temporada. Bueno, mierdón no, porque mierdón es el de ahorita. Pero da mucho que desear, hermanos. En el pase de temporada antepasado teníamos a Rafinha. Teníamos a Bernardo Silva. Teníamos a Puskas. Teníamos a Toni Kroos. Que son cartas que eran mucho más atractivas. Y que encima eran live de pie. También lo teníamos ahí. Alexis Sánchez, que Chile no hizo nada. Pero Alexis Sánchez era una carta que generaba expectativa. Era doble cinco. Y aquí la verdad es que se quedaron muy, pero muy, muy cortitos, hermanos. He de decir que Haaland me parece, en las manos correctas, la mejor carta del juego. El mejor delantero del juego. Pero, pues, ahí se contrarresta un poco con la época del juego en la que estamos. Para favor, chicos, como positivo. Diría que Haaland está de huevos. Y diría también que fue mucho más fácil llegar al nivel 40 que la temporada antepasada. Porque yo no hice objetivos y llegué fácilmente al nivel 40. Sin hacer como demasiadas cosas adicionales, ¿no? Entonces, eso es lo positivo. Pero, en general, el pase de temporada me parece malo, chicos. Debió haber sido mucho mejor. Por ejemplo, ahí Aitana Bonmatí, hermanos. No entiendo, no entiendo qué pedo con Aitana. ¿Por qué las mejoras tan leves? Cosas que no entiendo a veces del razonamiento de EA. O sea, está bien si quieres como controlar ciertas cosas. O que no se te vaya. Está bien, pero, hermanos, ya estamos en septiembre, agosto. Agosto para cuando salió el pase de temporada. ¿Qué chingados quieren controlar, chicos? Es futis. Es la época del juego más divertida. Se supone. A ver, no fue aburrida la promo, hermanos. No fue aburrida. Ahorita ya en la conclusión les voy a dar como de manera lo más subjetiva posible. Cosas buenas y malas de la promo y sensaciones finales. Para mí, lo que más ruido me hace de la promoción es el tema de SBCs, hermanos. ¿Tenemos buenos SBCs? Vaya que tenemos buenos SBCs, chicos. Sí, sí tenemos buenos SBCs. Quien te diga que los SBCs de futis han sido una puta mierda. Te están mintiendo. Hay muchas cartas que son muy buenas. Pero, aún así, debió haber habido muchos más SBCs buenos. Que ese es el gran problema de futis, en mi opinión. Debió, debieron de haber muchos más SBCs interesantes. Sobre todo porque, hermanos, esta es la primer temporada donde tenemos cartas femeniles. Hay muchas más cartas en el puto roster como para sacar cartas tan regulares. Acompañada de cartas muy buenas, obviamente. ¿Qué SBCs destacaría yo personalmente de futis? Tratando de irme por orden cronológico. Por ahí se me puede olvidar una carta. Si se me olvida aquí en el menú, la mencionaré porque aquí son una lista de cartas como destacadas. Recuerdo que en la primera semana, el primer SBC fue el ancianito. Fue Luka Modric. Creo que aquí no es necesario irme con conceptuales, chicos. Luka Modric, de los primeros SBCs de la promoción. Si no es que el primero. Gran SBC, chicos. Absolutamente ninguna queja con Luka Modric. Ahí todo pintaba muy bien con la promoción. Creo que costaba como 350k. Es el ancianito. Elevado, elevado. Le ponen doble cinco. Tiene playstyle super meta. Tiene N'Golan Gang. Bien, hermanos. Muy, pero muy bien. Luka Modric. ¿Qué otra carta podría destacar yo como SBCs de futis? Zorloth. También. Me parece que Zorloth sale en la primera semana de la promoción. Creo que es el tercero o cuarto SBC. Espectacular. Y ahorita con la llegada de Haaland, entiendo que no mucha gente va a utilizar a Zorloth. Pero antes de que la gente empezara a desbloquear a Haaland, había muchísima gente que en N'Golan utilizaba a Zorloth. Y te follaban durísimo con este cabrón. Muy buena carta, hermanos. Y encima baratito. Creo que valía como 100k. Una cosa así. Además de Zorloth, otra carta que yo personalmente destacaría de SBCs es Berner. Para mí Berner no fue un mal SBC. Era muy barato. Creo que estaba 100k. Buena carta. Entiendo que no es la carta doble cinco que todos esperábamos de Berner. Pero para mí se alcanza a salvar sin problema. Me parece un muy buen SBC. Robertson está bien sin más. Chicos, puedo haber sido mucho mejor SBC. Fekir un pinche pollón, hermanos. Lo voy a decir de una vez. Dybala no lo encuentro, chicos. Pero Dybala es uno de los SBCs destacados de la promo. Me imagino que está en mi banca. Dybala... Aquí está. Dybala es uno de los SBCs destacados de la promo. Sin problemas, hermanos. Era un obligatorio en su momento. Me parece que llegó en la segunda semana de Futis. Corréjame en los comentarios si estoy mal. Pero gran, gran, gran SBC por su precio. Dybala, hermanos. Muy buena carta, insisto. Súper obligatoria. Harry Maguire para mí. Otra mención honorable. Muy barato. Gran central. Se puede evolucionar también. Entiendo que no son como los nombres que muchos quieren ver. Pero hay que reconocer. O sea, de nivel personal, chicos. Ya saben que yo siempre voy a ser transparente. A mí Harry Maguire me gustó mucho. Y yo lo voy a mencionar como algo positivo. Raheem Sterling me sorprendió. Raheem Sterling a mí personalmente me pareció un buen SBC. A secas, hermanos. Sin más. Y por ahí se me olvida alguien de los premium, hermanos. Que es Sadio Mané. Sadio Mané a mí por su precio. Me gustó mucho, chicos. Me pareció un buen SBC. Creo que vale a 100k. Y el pinche menú ya se trabó otra vez en septiembre. Pinche juego de cagada, hermanos. Gracias, DJ. Un minuto y medio. Tardó en destrabarse esto. Me encanta. Sadio Mané por 100k. Igual muy buen SBC, chicos. Por ahí hubo algunas opiniones medio contrastadas con mi review. Porque a mí me pareció mejor que Butragueño y lo sostengo. Pero el chiste es que me pareció buen SBC para no entrar como en problemas, ¿no? En polémicas, chicos. Hablando de iconos. Que SBCs me parecieron positivos tratando de irme en orden cronológico. Kaká abre la promoción junto a Luka Modric. Kaká en el concepto, en el papel, me parece un gran SBC. En la cancha no tanto, chicos. Para mí Kaká no era un SBC obligatorio ni era un cambio de plantillas. Pero es una buena carta, chicos. Está bien ejecutado. Que es a mí lo que más me importa en tema de calificación o de la conclusión de Futis, ¿no? Porque puede que haya cartas fraudulentonas. Pero bueno, la intención yo creo que es lo que cuenta, ¿no? Butragueño me parece un buen SBC. No obligatorio. Ya a mí a nivel personal saben que Butragueño no se me hace la gran cosa por el físico. Pero sigue siendo un buen SBC. Samuel Leto, muy buen SBC. Mejor SBC que Butrasexo, en mi opinión. Son cartas como Eusebio, Ham, que son cartas God, 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 Tear, Super Endgame. Que son de las mejores cartas del juego, sin duda. Están en la sección de SBCs crafteables. Tema de precio, hermanos. Se me hacen caros los dos SBCs, hermanos. Cuando salieron los dos SBCs era muy fácil de hacer. Eusebio duró un día estando difícil de craftear. Al día siguiente secaron el 1084 infinito. Entonces, no hubo mayor tema. Lam en papel me parece un SBC espectacular. Lástima que ya en la práctica yo esperaba un poquitito más de Philip Lam. Ya se trabó otra vez el puto juego de cagada. Pero por ahí vi Raúl. Me gustaría hacerle una mención honorable a Raúl. Me pareció muy, pero muy buen SBC Raúl por 130 mil monedas. Y hablando de héroes. También tenemos SBCs como Ginola, chicos. Ginola me parece súper destacado. Es de las mejores cartas ofensivas que he probado. Yo absolutamente cero problema con el precio de David Ginola. Tenemos porros como Van Persie también. Que Van Persie sorprende que tiene la posición de carrilero izquierdo. Y el playstyle de Intercept base. Muy, muy bien. Muy, muy bien ejecutado, en mi opinión. Van Persie. Y ya tenemos SBCs un poco más mid, ¿no? Como Smash Tiger. Que en el papel pues no era mal nombre. Pero como que le faltó un poquitito de punch a Bastian Smash Tiger. No olvidar a Yaya Ture, chicos. Yaya Ture, gran SBC. Para mí es de los mejores SBCs de la promoción de footies. Sin problema. Es un gran, gran, gran MC o MCD. De esos de perfil físico que ya casi no se ven. Recuerdo que está Joe Cole. Joe Cole me parece que está bien. Es muy divertido. Pero en el gran panorama de las cosas no es un SBC importante. Y fuera de Joe Cole, chicos. No sé si me esté pasando alguien. Peter Crouch me parece que fue SBCs. Estuvo bien. Estuvo bien Crouch. Sin más. Y básicamente ya tuvimos el do dinámico de Canu con el otro culicagado, ¿no? Con Ococha, según yo. Midas, Fock. Los dos, hermanos. Hay que decirlo. Que de ahí, pues esto es como lo positivo, ¿no? El día de hoy salió Johan Cruyff. Tuvimos a Maldini el día sábado. Buenos SBCs los dos. Sobre todo Cruyff. El precio muy bueno. Y aquí pareciera que estoy hablando bien de la promo, ¿no? Pero en realidad no. Porque, curiosamente, a pesar de que tuvimos muchos SBCs buenos, los SBCs es el punto con el cual tengo más problemas en esta puta promoción, hermanos. De aquí ya se me fueron un buen de SBCs expirados. Pero vean la cantidad de SBCs que no... Insisto, es porque ya se me fueron varios. Pero hay un chingo de SBCs que no hice en footies porque de verdad salían. Y yo era como de pinche mierdón. No me interesas. No me interesas, jugador random. No te voy a hacer. O en caso de que lo completara, no lo usaba un solo partido, hermanos. Y lo peor de todo es que estos jugadores no es como... Por ejemplo, me parece que el día viernes junto a Modric y Kaká tuvimos por ahí una carta de este tipo, ¿no? Como Minamino. Una carta ahí barata que está bien. Pero no era el caso con todas las cartas, chicos, que estuvieran acompañadas de cartas God. La gran mayoría de estas cartas de cagada, con todo respeto a los jugadores y jugadoras, eran cartas que salían del día lunes al jueves. Y del día lunes al jueves nos tenemos que tragar un puto mierdón en cuanto al contenido. Con algunas excepciones, como por ejemplo hoy que es jueves. Curiosamente es el día de contenido más flojo. Y hoy salió Johan Cruyff que está muy bien hecho. ¿Por qué? Porque, chicos, hay que reconocer cuándo ya hace las cosas mal. Pero también cuándo hace las cosas bien. Johan Cruyff estuvo bien. Pero en la gran mayoría de casos, de lunes a jueves, la puta promoción estuvo muerta, hermanos. O sea, nadie le interesa usar a Iñaki Williams. O sea, nadie le interesa usar a Kei Hila. Nadie le interesa a Minamino, ni Malcom, ni todas esas... Incluso Robertson, que fue SBC día viernes, ¿me acuerdo? Es una carta que no llama la atención. Y van a decir, es que Moe, ¿tú quieres que EA saque las mejores cartas del juego en SBCs? Pues sí, un poco. O sea, sí, no, hermanos. Yo entiendo que, por ejemplo, hay mucha gente en la comunidad que está mencionando que desde que están los futis en sobres, la promoción se fue a la mierda. Y no, hermanos. La verdad es que no. Yo aquí yo puse futis FIFA 23 en Foodbin en Google. Y recuerdo perfectamente que Cristiano Ronaldo era SBCs. Recuerdo perfectamente que Messi era SBCs. Recuerdo perfectamente que hubo un Haaland que era SBC. Me acuerdo que Vinicius era el pase de temporada. O sea, teníamos, chicos, nuevos. No tenemos SBC de Cristiano Ronaldo. Ni tenemos SBC de Messi, no, porque no tiene carta futis. Pero no tenemos SBC de Geominzón. No tenemos SBC de... No sé si Mbappé tenga. No, Mbappé no tiene carta 99. Pero bueno, de todas estas cartas 99 no hay SBCs. Puede que haya SBCs en Precision. Sí, pero chicos, estos SBCs salieron mucho antes la temporada pasada. Y eso, ni siquiera es metiendo a la puta mezcla los iconos Coverstars, hermanos. Coverstars, Icons, FIFA 23. A ver si me aparecen aquí en Foodbin. No me aparecen. Coverstars, Icons, FIFA 23. Every Coverstar, Icons, Ranked. Aquí tenemos todos los Coverstars, chicos, según yo. Tuvimos a Casillas. Tuvimos a Paul Scholes. Tuvimos a Rudy Costa. Que son los más culeados. Los más bergueados, hermanos. Shevchenko. Pero tuvimos a El Piero. Tuvimos a Xavi Alonso. Tuvimos a Roby Carlos, que fue de los primeros recuerdos. Zinedine Zidane, media 99. Decepcionante, la neta. Pero era media 99. Lothar, Matados 99. Thierry Henry, Ronaldinho y mi abuela. Tenemos un buen de SBCs Coverstars, hermanos. Cosa acredita, no. O sea, no hay. Y entiendo que digan, sí, hermano. Pero los Coverstars, Icons, salieron para celebrar la despedida de los Coverstars de FIFA. ¿Por qué iba a haber el cambio de nombre? Va. Entonces, hermano, ¿qué verga me dices de que tenemos cartas femeniles y varoniles? Hay un chingo de nombres. Porque entiendo que siempre está como este tema de EA siempre saca las mismas cartas en las promociones. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Y yo soy el primero en decir que estos nombres son necesarios en las promos. Pero, hermano, tenías un montón de nombres. Tenías más nombres esta temporada. Entiendo que Rolfo salen sobre todo eso. Pero hay muchas cartas, hermanos. Muchísimas cartas femeniles, varoniles, para sacar como SBCs. Es un ejemplo, ¿eh? Atenea 98 en SBCs. ¿Por qué chingado no la sacaste? No tengo idea. Mapileo 98, 99. ¿Por qué no la sacaste? No tengo idea. Engen, súper chetada. ¿Por qué no la sacaste? No tengo idea. Irene Paredes, que tuvo cartas showdown. Y que en la comunidad, pues, al menos el showdown ahí medio gustó. No la sacaron. Salma Parayuelo no la sacaron. Cartas del Olympic. Que Bacha la pudieron haber hecho SBCs machetado. Renard la pudieron haber puesto como media 99. Porque ya tenía una carta Team of the Season de media alta. Y la Toti no lo hicieron. Y esos son pocos nombres, chicos. Hay un montón de nombres femeniles que no pusieron aquí. Y lo más importante es que, incluso, chicos, contando las cartas que hay en sobres. O más bien sin contarlas. Hay varias cartas que se quedaron sin cartas futis que perfectamente pudieron haber salido como SBC. Mbappé no tuvo cartas futis. Bellingham no tuvo cartas futis. Messi no tuvo cartas futis. Sergio Ramos no tuvo cartas futis. Lucio sí tuvo... Casi todos los iconos ceroes tuvieron cartas futis. Pero aquí ya, así, chicos, de rápido. Ni siquiera los pensé antes de grabar el video. Les acabo de ser cuatro nombres de cartas que no tuvieron un item futis. Hubo cartas, según yo, que eran Fofi que también tuvieron futis. Les pudo haber sacado, por ejemplo... Bueno, Pedría tiene una media 99, ¿no? Pero Chouameni... Chouameni puede haber tenido una carta futis. Militao puede haber tenido una carta futis. Rudiger... Hermanos, hay un montón de cartas. Rodrigo, la única carta que tuvo, según yo, fue la... La Team of the Tournament. No sé si era Team... No, era la Make Your Mark, ¿no? De la Copa América. Le pudieron haber sacado una carta futis a Rodrigo. A un chingo de jugadores, hermanos. Y no lo hicieron. Y aquí es donde ya tengo como el mayor problema con la puta promoción, que es el nivel... O sea, yo entiendo que ahorita EA está centrado ya en el lanzamiento de FC 25. En los anuncios de los nuevos héroes e iconos, que eso está bien. En el tráiler y la madre. Eso está bien, chicos. Pero todas las temporadas EA tiene que hacer este tipo de cosas. Y literalmente se cargaron la promo más divertida del juego. No es la promo más importante, chicos. En mi opinión, en mi humilde opinión, quien te diga que Futis es la promo más importante del juego, en mi opinión está equivocado. Para mí no es ni la tercera promoción más importante de FIFA, hermanos. De Ultimate Team. Para mí las promos más importantes de FIFA son Totti, Team of the Season. Cuando hay Foff, Foff o las promos del Mundial, Black Friday. Para mí esas son las promociones... Antes Future Stars ya no. Esas son las promos verdaderamente importantes. Para mí son más importantes que Futis, chicos. Futis es una promoción para que la raza se desestrese un poco probando todas estas cartas rotísimas que no pudieron probar en el transcurso de la temporada sin meter dinero y sin estar demasiado tiempo en el juego. Para eso es Futis, para divertirse. Y hermanos, discúlpenme, pero al menos... Aquí hablo por mí, chicos, porque aquí yo también tengo un poco de culpa y ahorita les voy a decir por qué, haciendo un poco de autocrítica. Yo no me divertí mucho en Futis, chicos. Yo me divertía del viernes al domingo y del lunes al jueves. Me la pasaba. O sea, no de la verga, porque hermanos, al final del día mi trabajo es hacer streams y abrir share plays. ¿Quién verga se la va a pasar mal así? Pero no prendía con esta motivación de vamos a ver qué sale hoy y qué probamos y qué hacemos y qué crafteamos. Porque ya sabía que el contenido iba a ser una puta mierda. Y que lo único que iba a hacer era grindear. Y si quería y tenía ganas, jugar Rivals o Champions en pleno septiembre, hermanos. Que entiendo que haya gente que disfruta de jugar, que ahorita voy con eso. Y aquí mi culpa fue como, pues no tener como una misión, ¿no? De, oye, voy a grindear a X jugador o no me voy hasta sacar a un jugador God y probarlo en FUT Champions. Yo le pude haber puesto un poco más de sabor a la promoción. Lo acepto, chicos, mala mía. Pero el contenido que nos dio EA el 70% del tiempo fue un puto mierdón, hermanos. Fue muy malo. Y no es divertido, hermanos. De lunes a jueves el contenido no era divertido. Era una puta mierda. Ahí están los videos de contenido que duraban cinco minutos. ¿Por qué? Porque no había nada que sacar. Y no me estoy quejando como de mi ladito, ¿no? De, ay, es que como a mí me afecta, me quejo. Pero es que literal era la promo para mandar todo por la puta ventana, chicos. Es para divertirse la promoción. Lo que iba a decir ahorita. Yo sé que hay mucha gente pasándola bien con el juego. Y me alegro muchísimo, hermanos. Hay gente que por fin puede probar a Rolino Greats of the Game. Hay gente que por fin puede probar a Nazario, a Maldini, a Vieira, a Tourette. Todas estas cartas que grandearon. Y qué chingón, hermanos. De hecho, si se fijan, por ejemplo, Crack Ever tiene un chico de visitas porque prueba muchos equipos así. Como porrazos y eso. Y a la gente le gusta ver estas cartas porque es la oportunidad de probarlas. Está bien, está perfecto. Yo no los juzgo, hermanos. Está súper bien. Solamente que yo, que llevo jugando toda la temporada y eso, creo que pudieron haber hecho más. Para no solamente cubrir este lado del juego de grandear cartas y hacer 10.84 infinitos y armar un pinche equipazo. Equilibrarlo bien con tener un contenido diario un poco más interesante. No romperlo todo porque entiendo que está la agenda de EA de sacar ya el nuevo juego. Pero no mamen, chicos. De lunes a jueves estuvo muerto a la puta promoción. ¿Qué otra cosa, chicos? Jugadores de sobres. Pues en general, chicos, los jugadores de sobres yo siento que estuvieron decepcionantes también. Creo que pudieron haber estado mejor. Sí hay cartas 99 muy ricas. Está Gio Minson, está Karchawi, está Cristiano, está Putellas, entre pelea. Hay muchas cartas de 99 de futis que están bien. La cuestión es que estas cartas casi no salían. Y de las cartas que salían de futis, chicos, ¿quién no ha sacado ya como 83 veces al putísimo Diego Carlos? Diego Carlos, o sea, hay muchas cartas de futis que salían un montón. Los únicos iconos héroes que salían eran los más malos. Entonces, o sea, bien, chicos, pero sin más. Pudo haber sido mucho mejor el tema de cartas de sobres, en mi opinión. Creo que el pack weight pudo haber sido ligeramente mejor. A tal grado, Cristiano está extinto ahorita, hermanos. Cristiano, bueno, no extinto, pero está creo que en 14 millones de monedas. Tema de sobres de tienda, chicos. Para mí el tema de sobres de tienda también fue muy decepcionante. Por un lado, reconocerle ahí que era muy fácil sacar monedas con el grandeo. Que ahorita hablamos del grandeo. Por otro lado, cuando juntaba las monedas, pues no tenía... O sea, lo único que podía hacer tal vez era comprar a un jugador que te ilusionara probar. Porque abrir los sobres de tienda... El 90% de sobres de tienda fueron malos. Incluso ahorita que hay un buen sobres de tienda, entre comillas, que es el de 650K. El sobre está muy nerfeado, chicos. Y no lo digo porque a mí me haya ido mal. Que si me fue mal, me follaron. Lo digo porque abrí varios. He abierto varios en SharePlay. Y han sido malos. Creo que era la oportunidad de sacar pinches sobres así, rotísimos. Pues es futis, chicos. Es la promoción para perder la puta cabeza ya. No sé, no sé. ¿Qué gana ahí? Y ahí como guardándose este tipo de cosas. Y lo último... Bueno, dos cosas antes. Las copas. Chicos, las copas me parecieron súper decepcionantes a excepción de Rhys James. Y tal vez... Sola fue de draft. Ya me acordé lo del draft. Estuvo bien con Sola. Creo que lo pudieron haber hecho más veces con cartas distintas. Tema de grindeo, que es ya con lo que voy a cerrar el video. ¿Qué me parece el tema del grindeo? La verdad, muy bien, chicos. Con el grindeo no hay queja. Tal vez mi única queja sería que pudieron haber sacado el 1084 ilimitado una semana antes. Porque la temporada pasada, ya con Ronaldinho, ya con Iconos potentes, ya había un 1084 ilimitado. Tal vez esa podría ser mi única observación con el grindeo durante FUTIS. Pero la realidad es que la gran mayoría del tiempo el grindeo, lo más importante, nos ha mantenido enganchados. No ha sido como este típico grindeo de cuando estaba el player pick 81 más el nerfeadísimo. Que era como de, güey, ni siquiera motiva a grindear. Es una mierda. Sí motivaba, chicos. Los player picks estaban muy bien. El pack weight incluso con los player picks 81 más era muy bueno. Se podían sacar monedas fácilmente. Se podían craftear SBCs. Y ahorita ya con el 1084 infinito está bien fácil hacer chingos de SBCs, chingos de casinos. Los casinos ilimitados, ¿qué tal? Los dos muy bien, chicos. El de Iconos entiendo que está un poco nerfeado. Pero está bien que sea ilimitado. Y algo que sí mencionaría o destacaría a diferencia de la temporada pasada es que yo creo a nivel personal que hay muchos más iconos interesantes o que motivan para sacar en el casino ilimitado que en temporadas anteriores. Pero muchos más, hermanos. Está Ronaldo, está Ronaldinho, está Vieira, está Maldini, que son Rates of the Game muy, muy, muy potentes. Además de los iconos footies. Entonces, ahí de puta madre EA. También con el player pick de Fof slash footies de putísima madre. Los player picks 94 más que sacaron, en mi opinión, los pudieron haber hecho más veces repetibles. Sobre todo porque estaba el casino ilimitado. Entonces, como que no había gran diferencia. Pero ahí ya me estoy poniendo como muy quisquilloso. En general, el grandeo yo creo que estuvo destacado, chicos. Sobresaliente, sobresaliente. No pudo haber sido mejor con el tema del 1884. Pero en líneas generales, sobresaliente. ¿Cuál es la conclusión final de footies, hermanos? La conclusión final de footies, en mi opinión, es que no ha sido una promoción horrible. Horrible es Numbers Up, chicos. Esa es una promoción horrible e insufrible. Pero ha sido muy decepcionante. Al menos de manera personal, chicos. Entiendo que muchos de ustedes a lo mejor se divirtieron probando cartas. Yo también me divirtí mucho. Pero es que yo ya había probado varias cartas en el transcurso de la temporada. Entonces, yo quería ver como contenido diario. Y la verdad es que más de la mitad del tiempo el contenido fue regular. Ese es el mayor problema que yo tengo yo con la promoción de footies. Y, pues, bueno, chicos. No creo que Precision vaya a hacer una promoción mejor que footies. Ni esperaría eso. La verdad es que no. Ahí sí le voy a dar el beneficio ahí de, ok, si ya quieren mandar a la mierda al juego, mándenlo a la mierda. O sea, normalmente el nuevo juego sale en un mes y ya es normal que manden a la mierda al juego. Eso sí, lo espero. Pero de footies sí esperaba otra cosa, chicos. Esperaba algo mejor. De reconocer los SBCs buenos. Fueron muy buenos. Tenemos Ginola, Modric en su momento, Dybala, Etobu, Tragueño, Mia Hame, Eusebio, Yaya Touré, Zorlod en su momento también, Kroif, incluso Maldini. Lo puedo mencionar. Raúl, muy barato, muy bueno. La cuestión es todos los otros SBCs malos, chicos. Fueron un puto pollón y pudieron haber sido mucho mejores. Lo mismo aplica para las cartas objetivos. Hay cartas muy rescatables. Pero creo que había oportunidad de hacer algo mejor con eso. No sé si les gusta este tipo de video, chicos. Este es como el primer video de la serie de despedida que sí espero cumplir, chicos. Ya sé, soy un pinche huevón. Siempre que voy a hacer una serie no la termino haciendo. Pero tengo varias ideas como para despedir la temporada. Sí me gustaría hacer esto. Déjenme en los comentarios dos cosas. ¿Qué opinan de esto de una serie de despedida con algunos videos tipo cartas más decepcionantes, mejores SBCs, mejores promociones, peores promociones? Que de verdad lo tengo así como muy claro. Ojalá tener el tiempo de la cabeza de hacerlo. Y también déjenme en los comentarios, muy importante, ¿qué opinan de Footies? ¿Les pareció una promoción buena? ¿Les pareció una promoción mala? ¿Un puto mierdón? ¿Decepcionante? Y nada más, muchachos. Nos estamos viendo en el próximo video. Les mando un beso. Hasta mañana. Bye, bye.